¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo un video de compras, así que quédense a verlo. Y bueno, lo primero que quiero mostrarles es de la tienda Runway y son unos tops de estampado de piñas o de peña Paul. Así que se los voy a mostrar, se me hacen muy bonitos. Traigo puesto uno que es rosa y también pedí este en color negro. Me encanta la tela, me encanta la calidad. Este es súper bien. Les voy a dejar los links en la cajita de información para las que estén interesadas los puedan adquirir. Otra cosa que les quiero mostrar es de la tienda Choice y es este Jumper, Jum Suite, algo así se llama. Está muy bonito, es súper elegante, es short, con blusa así pegado. Se ajusta muy bonito al cuerpo, da muy bonita forma, hace, crea cintura. Y bueno, es de manga larga y me encanta, me encanta, me encanta. Otra cosa que pedí fue este vestido con estampado floral. Es muy flojo, es muy suelto de los hombros a la cintura. De la cintura para abajo es pegadito, pegadito la falda. Tiene estampado floral arriba y abajo. Y bueno, la verdad es que me encantó cómo se ve. Se me hace que tiene buena calidad. La falda tiene fondo, así que no se transparenta. Y ya tengo un outfit con este vestido. Les voy a dejar unas fotos por aquí para que vean cómo se ve puesto. Y también el link en la cajita de información. De la misma tienda también me enviaron... De la misma tienda también me enviaron este otro vestido. Que bueno, este vestido la verdad es que yo lo vi en la página y me gustó mucho cómo se le veía a la modelo. Pero ahorita que me llegó, me llegó en talla M. Y la verdad es que me queda de blusa. O sea, vean, está súper chiquito esto. Parece de niña. La verdad me decepcionó porque... Pues nada que ver con lo que se veía en la página. Esto parece una blusa. ¿Ok? Otra cosa que me enviaron de la misma tienda fue este vestido con un estampado tribal. Me parece muy bonito el estampado. Pero la tela es muy transparente. Así que este pues es recomendable ponérselo así como para la playa con el bikini abajo. Porque la verdad es que se transparenta bastante. Pero sí está muy, muy, muy bonito el vestido. Me gustó mucho. De la tienda TomTom me mandaron este conjunto que es de short blusa pegado. La verdad es que me encantó el color. Me encantó cómo se ve puesto. Les voy a dejar también unas fotos por aquí para que vean cómo se ve. Me encantó también la calidad. Se me hizo muy bien y está muy económico. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Ellos también me enviaron un lente para mi celular para que se vea mejor la cámara. Así que lo voy a probar. Y les voy a decir qué tal me fue. Tiene dos zoom y la cámara delantera. Trae también su tapita para los lentes y trae su bolsita para guardarlo. Así que me pareció súper bien. Aparte súper económico. Menos de 20 dólares. Les voy a dejar también el link en la caja de información. También me acaban de llegar estos shorts que son una imitación de los de Zara que están muy padres. Me encantaron. Me fascinó la calidad. Tienen forro. Cosa que me gustó bastante porque no es una tela que se transparente. Es gruesa la tela. Me gustó muchísimo. Están bien hechecitos porque yo he comprado otros. He pedido en otras tiendas estos shorts en negros y estaban muy mal hechos. Lo de abajo parecían unos picos que no me gustaba para nada como se veían. Y bueno, estos se supone... Bueno, aquí traen la marca, la etiqueta de Zara pero obviamente no creo que sean los originales, ¿verdad? Muy bien hechecitos. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Y bueno, les cuento que también me fui a Target y compré varias cositas así que se las voy a mostrar. Y una de ellas es este vestido rosa así como de licra. Me encantó la tela, la calidad. Trae su fondo, no se transparenta, se pega al cuerpo y me encantó. Aparte de que ya estaba en clearance y no le veo el precio pero costó súper económico. Me encantó. Otra cosa que compré también fue esta camisa de Dots la compré en Target también y es de la marca Merona. Me encantó y creo que la voy a estar usando bastante para el otoño, el invierno. Me encanta este estampado. Y bueno, otra también que compré es esta blusa blanca muy básica pero muy bonita. Creo que con leggings y botas se va a ver súper bien. Me gustó bastante y esta también estaba ya en clearance en 10 dólares. Así que súper bien. También me fui a Forever 21 y me compré esta jacket que me encantó. Es así como tipo militar, no sé. Tiene el cuello, aquí unas aplicaciones. El color me encantó. Te da una forma muy bonita. Es pegadita. Aparte de que está gruesa, o sea, sí tapa. Trae forro. No, no, no. Me encantó, me encantó, me encantó la chamarra. Y esta costó $47.50 en Forever 21. También de Forever 21 estos shorts que ya me los vieron en un video con estampado floral. También los voy a usar en el otoño con panties negras. Creo que se van a ver súper bonitos. Me gustaron bastante. También en Macy's me compré estos botines que la verdad es que me encantan. Son súper cómodos y tienen aquí unas aperturas. Aquí se ve el pie. Tienen un tacón ancho y pequeño y son medio en punta. La verdad es que me fascinaron estos botines. Son de la marca Yes y también estaban en oferta. Son súper cómodos. Me encantaron. Otra cosa que compré fueron estos tacones que están súper hermosos. Los compré en la tienda DSW Shoes y son de la marca Six Ojo. Algo así. Me parecen súper bonitos y ya tenían descuento. Así que salieron en $40. Me encantaron porque desde hace tiempo yo estaba buscando unos así y solo los tenían en JustFab y yo no quería comprar ahí porque ya tuve una experiencia comprando ahí. Muy mala experiencia. Así que no quise volver a repetir y comprar ahí. Y lo bueno fue que los encontré en una tienda por departamento y me encantaron. Otra cosa que compré fue este bolso. Lo encontré en TJ Maxx por $20. Me encantó. La verdad tiene también su cadena para que se haga más largo para colgarlo al hombro. Aquí está. Y me parece súper bonito. Me encantaron las aplicaciones que tiene aquí. Las piedritas, el candadito. Todo, todo me gustó. También compré dos collares en Forever 21 y uno es este de cadena con un triángulo. Me parece súper bonito. Medio rojero el estilo. Me gustó bastante. Este costó $7.80. También me compré este de cadena. Tiene tres cadenitas de aros. Me gustó también bastante y este ya no recuerdo el precio. pero como, no sé, $8, $9 por ahí. Me gustó bastante. Y chicas de maquillaje he comprado y después de maquillaje he comprado varias cositas. Ahora mismo traigo un labial de la nueva colección de MAC que se llama Good Kisser. Es este labial que traigo. Es como un tono rosado, fuchsia, no sé, me encanta. Y bueno, es este color. Les voy a hacer aquí un swatch para que vean para que vean para que vean cómo se ve. Es de la acabado mate. Ok, me encanta. También tienen un nude que está hermoso pero se agotó. Así que no, no lo pude comprar. Otra cosa que compré de maquillaje son estos cuatro labiales de Maybelline. A mí me encantan los labiales en terminación mate. Así que compré estos para probarlos. Ya los probé, chicas. La verdad es que sí me gustaron pero duran también bastante. Lo único es que se resecan los labios mucho. Pero de ahí en fuera están súper bien. Yo nada más compré cuatro y bueno, este es el $695 pensando en que ya viene el otoño y es un color así como vino. Me voy a hacer aquí un swatch y vean que está súper pigmentado. Está precioso, me encantó. El otro que compré fue un tono rosado es el $675 es un color como fuchsia $675 vean es este y me lo voy a poner por aquí para que vean cómo se ve aquí ahora les voy a mostrar el $665 es un rosado nude así como lila no sé bajito es $665 y este me lo voy a poner aquí vean es este ok y por último les voy a enseñar el color nude que me compré que es el $655 este se mira así está hermoso me lo voy a poner aquí arribita creo que se parece al kenda sexy ay no se ve bueno aquí me lo voy a poner ahí está este es el nude vean que colores tan preciosos me encantaron ya les dije chicas lo único es que si se resecan los labios bastante por eso deben de tenerlos bien exfoliados y usar su bálsamo antes de ponerse el labial para que se vea bonito y cuestan yo los compré en target en walmart todavía no llegan al menos en el walmart de donde yo vivo todavía no lo tienen pero en target ya tienen esos labiales cuestan menos de $6 $6 por ahí con taxas otra cosa que quiero mostrarles que compré son estos bálsamos con color de l'oréal que me encantan así como para el día a día porque dan un color ligero brilloso y se ven los labios muy bonitos con un brillo bonito este es el que más utilizo yo y es el 240 pink makeup 240 y les voy a hacer un swatch para que vean como se ve aquí abajito ahí está pigmenta un poco pero está bien porque dan un look natural me gustan como les digo para el día a día este otro que compré es este que es el 210 ginger candy como nude este casi no se ve es más brillo pero si da un poco de color vean aquí se ve si da un poquito de color está también muy bonito y por último compré el 260 vintage rose ahí está son esos tres y como les digo chicas dan un brillo duran bastante en los labios bastante porque yo me voy este me lo pongo a las seis y media de la mañana que salgo y voy a dejar a mi hijo me voy a mis clases de inglés regreso y todavía tengo el bálsamo todavía tengo en los labios así que dura bastante me gustan bastante a esto si no me acuerdo el precio me parece que como siete dólares los tienen en walmart walgreens y cualquier farmacia quiero mandarle un saludo muy especial a todo fashion chic todo fashion chic que me sigue en instagram muchísimas gracias por seguirme por comentarme por todo tu apoyo te mando un beso enorme y un abrazo y chicas esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado cuéntenme en los comentarios cuál fue su cosa favorita y nos vemos en el próximo video les mando un beso bye chau 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 Gracias.